J.S. J.S. Algo me dice en su voz Que era muy coqueta Y que si se atrevería Un juego para dos Es lo que ameritaría aquí Dale, inténtalo Algo me dice en su voz Que era muy coqueta Y que si se atrevería Un juego para dos Es lo que ameritaría aquí Dale, inténtalo Ve y juguemos Ve y dale y no paremos Haz lo que te doy de mi veneno Me pides así y así Yo te doy sin miedo Para que tú intentes algo nuevo Se trata de llegar a un ambiente Donde se sienta caliente Y que los huevos extremos Te quemen dos cuerpos En exceso no se den Quieren calor Después de jugar un rato Pasarla bien Te digo que estoy mal Por donde Por donde Hey baby Me encantó tu voz Ajá Estamos en un juego Que queríamos estar J.C. Algo me dice en su voz Que era muy coqueta Y que si se atrevería Un juego para dos Es lo que ameritaría Aquí dale, inténtalo Algo me dice en su voz Que era muy coqueta Y que si se atrevería Un juego para dos Es lo que ameritaría Aquí dale, inténtalo Quiero seguir No quiero fingir Algo de ti Me tiene mal a mí No sé si fue así Con tu juego malvado Besando tu cuerpo sudado Los dos en la cama Explorando El fuego que se está formando El cuarto No sé si piensas Lo que ando pensando Pero me tienes aquí malo Temblando Jugamos si te gustó Creamos entre ti y yo Un juego de asesor Que se grabó todo en tu mente Haciendo serio Todo lo que era fuerte Después de jugar un rato Pasarla bien Te digo que estoy mal Por usted Q1 Record JS Coquito La Los Dementes El G en los controles Algo me dice en su voz Que era muy coqueta Y que si se atrevería Un juego para dos Es lo que ameritaría Aquí dale, inténtalo Algo me dice en su voz Que era muy coqueta Y que si se atrevería Un juego para dos Es lo que ameritaría Aquí dale, inténtalo Aquí dale, inténtalo Aquí dale, inténtalo Oh, 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 oh.. Gracias por ver el video.